¿Cuatro se quieren casar? ¡Ay, caray! La muchacha que se quiera juntar, pásenle también, ¿no le hace? ¡Ay, son dos, verdad! ¡Ah, caray! Bueno, pues dos ramos, oye, no pasa nada, ¿verdad? Yo creo que, invitando a las muchachonas que pasen al ramo, por favor, pásenlo, muchachas. Vamos a la de tres, nos vamos pues con estas morras, pues ya que, ¿verdad? ¡Una! ¡Lista esa! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ramos, ramos, ramos! ¡Falta otro ramo, muchachas, pásenle! El primer ramo es para la que se quiera casar y el siguiente es para la que se quiera juntar. ¡Ahora vamos por ahí con la liga! Es la ley de la vida, señor, ni modo. Cambiaron las leyes. Y pues, ¡ahí vamos! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! Muchachas, hay que agarrarlo, sale porque lo dejan que caiga, hombre, ¿cómo así? ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Clavo! ¡Aplausos para esas chicas de la hora de... ¡Y eso, Ramos! Bueno, pues, como... Como, este, ya estamos a un pasito por ahí de la Navidad y ya ha cambiado los tiempos, con esta pandemia y todo, el novio le va a quedar la liga con la boca a la novia. ¡Con la boca! ¡A ver, mi... ¡A ver, mi... ¡Miraimundo! ¡Miraimundo, métase abajo el vestido! ¡Eso! ¡Métase, métase! ¡Bravo! ¡Con la boca! ¡A ver, mi Raimundo! ¡Con la boca, señor! Aplausos, por favor Ok, a continuación los muchachones A ver quién se va a ganar la liga Por ahí de la novia, por favor, pásenle, muchachos Muchachos, como es que los veo Como que, álgame Dios ¿El qué? ¿Una botella? ¿El que se gane la liga le van a regalar una botella? ¡Eso! Ok, por ahí el que se gane la liga Una botellita, oiga Oiga, primo, y por acá le regala una buenacha ¿Listos, muchachos? ¡Una, dos y tres! Oiga, no la chingues una de cien años, primo Oiga, pa' este frío ¡Una, dos y tres! ¡Ay, caray! Tramos felicidades ¡Ay, ay, ay! Con mucho cuidado, por favor Porque con este frío ¡Auxilio, auxílialos! Hace falta gente de a caballo ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, cuidado, oiga ¡Una! Como que le quitan un pantalón ¡Ay! 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 ¡A ¡Ay! ¡Ay, ay! Miren más con este libro El pantalón también Bravo, bravo Con el zapato me echaron la cerveza Ay, caray, oiga Esa plaza, le voy a dar por ahí a todos los jovenazos Que le dieron de una levantadita por el día de hoy Al novio Ahora, ¿qué hubo? ¿Qué les dije, muchachos? Era una hija madora de 100 años, ¿eh? No, tráiganosla para acá La metí a tráiganosla para acá porque nosotros No, no es cierto, ahí está esa joven de Es un hombro ahí de la chamarra amarilla No, este se la ganó ¿Quién se la ganó? A ver, ¿quién se la ganó? Ay, caray, oiga ¿Usted qué, güey? Préstala para acá, primo No, no es cierto, esto se la ganó ¿Qué les parece, mi raza, si vamos a guapanear O cómo se siente, oiga? Miren, no más, los veo medio callos Si les falta por ahí un vino por ahí de la liga Se acaba de ganar una botella Si no, acá está una morra a este lado con nosotros Dicen que ahorita la cerveza la tiene a mitad de precio Por ahí para el licenciado Patas Por aquí, este que anda buscando novia Puros jovenazos de esos de hueso colorado Por ahí para los Para los compa luchos Para los de Hernández Para los de Villa de Ramos Para los del Barril Los novios abran su baile Vamos a guapanear mi raza Dice más o menos Hoy no vas a ver Y son los ayudantes Otra casa de colina Aparte de los rocedicos Unos paganos en su bebé Se tienen chatas en los picos Otra casa de colina Aparte de los rocedicos Unos paganos en su bebé Se tienen chatas en los picos Ándale que sí, ándale que no Ándale que su marido no te quiere como yo Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo ¡Báilete! 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 Otra cosa llenco de lina, aparte de la nata Unos pájaros azules, sin cien, un vino a favor Otra cosa llenco de lina, aparte de la nata Unos pájaros azules, sin cien, un vino a favor Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo A ver dónde están esas chicas solteras Vamos a invitar a toda la gente a bailar A zapatear, a guapaguear A las chicas solteras porque los jóvenes no más no Mañana se va tu prieto, mañana se va mujer Pues si tú lo quieres tanto, ¿por qué no te vas con él? Mañana se va tu prieto, mañana se va mujer Pues si tú lo quieres tanto, ¿por qué no te vas con él? Mujer francia sin grasa, acuérdate de mí Mañana se va tu prieto, mañana se va de aquí Mañana se va tu prieto, mañana se va de aquí Me llevan, me llevan, para dónde me llevarán Me llevan, me llevan, me llevan, para dónde me llevarán Me llevan, prisionero al otro lado del mar Si acaso tus hermanos te llegaron al barca Me traes una conchita, me llevan, me llevan, para dónde me llevarán Me llevan, me llevan, para dónde me llevarán Mañana se va tu prieto, mañana se va mujer Si tú lo quieres tanto, si tú lo quieres tanto, ¿por qué no te vas con él? Si tú lo quieres tanto, ¿por qué no te vas con él? Me llevan, me llevan, para dónde me llevarán Me llevan, prisionero al otro lado del mar Te llevan, me llevan, para dónde me llevarán Me llevan, prisionero al otro lado del mar Y así se zapatea el mar ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! No hay amores que se quieran como nosotros los dos No hay amores que se quieran como nosotros los dos ¿Cuántas varitas, varitas verdes? ¡Cuántas varitas de dos en dos! ¿Cuántas varitas, varitas verdes? ¡Cuántas varitas de dos en dos! Tan bonito es el amor, el amor de la soltera Tan bonito es el amor, el amor de la soltera ¿Cuántas varitas, varitas vendes? ¿Cuántas varitas por las laderas? ¿Cuántas varitas, varitas verdes? ¿Cuántas varitas, varitas vendes? ¿Cuántas varitas por las casas? ¿Cuántas varitas, varitas verdes? ¿Cuántas varitas por las casas? ¿Cuántas varitas, varitas vendes? ¿Cuántas varitas por las doncellas? ¿Cuántas varitas, varitas vendes? ¿Cuántas varitas, varitas vendes? Y arriba a los compas del barril, oiga Y arriba a la raza, Fernández Oparo Música Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver al amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mesero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser cabida Y que tú fueras paloma Y cuanto me gusta este rancho, pariente Música Ya no vivo donde vivía Música Ahora vivo en un destino Música Música Hasta comer me da tiempo Música 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 Por eso seguido vengo Música Mañana vuelvo a venir Música 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 De casualidad que nos encantemos Hoy en este día Si vieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas Con tus amores Que casualidad encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te viro Como has estado Si vieras que venía a pensarlo en ti Ahora aquí estamos Que da tanto gusto Sería el destino Que casualidad Que casualidad ¡Eso es hoy! ¡Eso es hoy! Hace mucho tiempo que no te viro Como has estado Si vieras que venía a pensarlo en ti Ahora aquí estamos Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Ay, qué casualidad! Oiga, seguimos Siguimos mandando Saludos por ahí ¡Eso es hoy!